Híjole Albino, pues, Guadalupe Tadey, Doña Lencha, digo, Guadalupe Tadey, hace de las suyas junto con Carla Humphrey. Hay bastantes inconformidades. La bolsa de tiempo, pues, es algo que ellos pueden arreglar, ¿no? Es algo que se puede arreglar y el tema de las preguntas es otro tema que se puede arreglar. Bueno, pues, resulta que tanto Xochitl, como Maynes, como la doctora Claudia, argumentaron no estar seguros de los debates, porque la verdad el formato fue un formato muy pitero, improvisado, a pesar de que se supone que eres consejero del INE y que deberías tener la experiencia necesaria en estos menesteres, pues, resulta que no importa, porque dice la señora Carla Humphrey, que todavía están aprendiendo, qué bueno que ya están aprendiendo, y como están aprendiendo, van a tomar medidas extremas, ¿no? ¿Y cuáles son esas medidas extremas? ¿Se va a corregir el reloj? No, ¿se va a hacer preguntas que de verdad abonen al debate? No, tampoco, Albino. ¿Qué es lo que se va a hacer? Ah, qué buena idea. Manejar los recursos de manera honesta y decirle al pueblo cuánto se gastaron, mucho menos, Albino. Vamos, al contrario, vamos a abrir las arcas del Instituto Nacional Electoral para pagarle a otro moderador. Eso es lo que está planteando Carla Astrid Humphrey, quien es la encargada de llevar a cabo el tercer debate. ¿En serio? No, es muy en serio, y aquí lo vamos a ver a continuación, amigos, amigas. Agradezco que compartan, que le den manita arriba y que se suscriban a este canal. Un abrazo a nuestros paisanos que nos ven desde Estados Unidos. Presenta el INE propuesta de moderador para tercer debate presidencial. Vean ustedes, la Comisión Temporal de Debates del INE propuso la designación de Javier Solórzano, Luisa Cantú y Elena Arcilla como moderadores del tercer debate a realizarse el próximo 19 de mayo. Estas propuestas surgieron de la mesa de consejeros y no estuvieron libres de confrontación, pues se alegaba que la tercera comunicadora no era conocida en alcance nacional. No, pues no hay problema con que sea conocida. Aquí lo importante es de dónde podemos justificar que vamos a desviar algunos milloncitos. Es increíble hasta dónde llegan estos sinvergüenzas, Albino, Córdoba y querido público, pues se están haciendo de las suyas. Abren las arcas y dicen, gasté otros 18 millones, pongámosle. 18 millones más, ¿por qué? Porque tuvimos que pagarle a otra moderadora. Ah, bueno, entonces ustedes hacen lo que ustedes quieren. No solucionaron los problemas de fondo, solucionaron los problemas de forma. Y bueno, finalmente, Albino, qué bueno que se muestran tal como son. Y ojo, doña Lencha, calladita, calladita. Mientras le toque también parte del botín, pues no hay ningún problema con las propuestas de Carla Humphrey, que a estas alturas del partido, si ya fallaron en el primer debate, a mi punto de vista va a ser algo desproporcionado. Dos moderadores, a mi punto de vista, a pesar de que no fue ético su actuar en lo que corresponde, pues no implica que se necesiten otro moderador. Así pongan 20 moderadores. Si los 20 están corrompidos por el prianato, si los 20 vienen a atacar a Claudia, pues bueno, ¿de qué va a servir eso a la discusión pública? ¿Y te falla la bolsa de tiempo? ¿De qué sirve? Las preguntas amañadas se las das a los moderadores y se la pasas a Xochitl. ¿De qué sirve? Entonces, simplemente se me hace un gasto completamente innecesario, Albino Córdoba. Un saludo para nuestro amigo Ferraz TV Internacional. Saludos, amigos, les invito a que vayan a su canal también. ¿Cómo lo ves, Albino? De verdad que no tienen progenitora. Hola, Iber Alejandro. Amigas, amigos, un gusto saludarles, como siempre. El tema del INES, el cártel de las Lenchas, está a todo lo que da. O sea, queda claro que sus gastos son discrecionales, es decir, para agarrar a manos llenas. Me parece demasiado rapaz por parte de Carla Humphrey el hecho de que meta un moderador más cuando ese no es el problema de fondo. El problema de fondo, y eso lo expuso el mismo Movimiento de Regeneración Nacional a través de sus representantes ante el Consejo General, es que hubo fallas en todo lo que es la transmisión del primer debate. Las fallas se refieren a situaciones con los cronómetros, con darle más tiempo a Xochitl Galvez, que luego dijeron, no, es que tuvo más tiempo Claudia Sheinbaum. Todo esto tiene que ver con el dinero, siempre el dinero. Es cierto, doña Guadalupe Tadej o doña Lencha Tadej, ella no dice nada, porque la encargada de todo este negocio de los debates, porque es un negocio, es Carla Humphrey, la esposa de Santiago Nieto, qué caray. Bueno, si es una filopanista, es real. Siguen aprendiendo. No, esto no es para seguir aprendiendo, esto es tan serio que llega a millones y millones de mexicanos a través de las plataformas sociales, de las redes sociales, de las plataformas digitales y de canales de televisión abiertos. ¿Por qué gastar más dinero? Cuando lo que se puso sobre la mesa en su momento fue preguntas, pero que no intervengan los moderadores para hablar de datos del Coneval de hace seis años, porque eso fue lo que hizo San Martín y eso es lo que hizo Denise Merkel. Claro que ellos no van a aceptar esa realidad, pero le cargaron la mano a la doctora Claudia y fueron muy pasalones con Xochitl Galvez, que traía un chicharito, que ya le estaban diciendo y avisando qué es lo que iba a pasar. El rollo este de que Xochitl Galvez no está de acuerdo es un mero formulismo. Tú también di que no estás de acuerdo, porque no tiene ideas propias. Entonces, el INE con estos hierros, con estos errores de fondo, de forma, ¿cómo es posible que sigan pensando en el puro dinero? No tenemos para otra casa encuestas, no tenemos para contratar otro estudio, no tenemos para contratar... Si ustedes decidieron darle el trabajo de las preguntas al ITESO, sabiendo perfectamente que ese instituto tiene como... La señora Roguillo, que fue la que sacaron, es la que está manejando todo. Son prianistas, son seguidores del PRIAN. Entonces, bajo este criterio, lo que llama la atención es que no hay imparcialidad de los moderadores. ¿Para qué quieren tres? Pueden ser veinte. La bolsa de tiempo está bien definida. Todo lo que son las preguntas deben ser bien definidas antes del tercer debate, porque el segundo ya viene. No le busquen tanto. La doctora Claudia les madrea a la Botarga con dos, con tres, con cuatro, con cinco moderadores, y todos ellos cargados y sesgados al PRIAN. Pero me pregunto, la pregunta es hasta... Creo que hasta está de más. ¿Por qué tanta necesidad de jambarse el dinero del INE? Porque tiene un presupuesto enorme. Ellos dicen que no tienen dinero. Tienen mucho dinero. Y ganan muy bien. Tienen sueldazos. Pero dejen los sueldos. Las carretadas de dinero que corren bajo la mesa, chorros de dinero. Pues así cualquiera se hace panista o filopanista. Pero no toman en cuenta que esto se les va a revertir muy pronto. Digo muy pronto porque las propuestas están en la mesa. Las iniciativas de ley que más les preocupan, el cambio de fondo, las reformas de fondo al Poder Judicial y la reforma político-electoral va a derivar en sacar a 11 consejeros, elegir a siete, pero electos por nosotros. Eso es lo que no quieren. Pero pues con todo y lo que le pueden ayudar a Xochitl son muy limitados. Porque la candidata es muy limitada. La candidata no se defiende ni sola. Creo que el peor enemigo de Xochitl Galvez se llama Xochitl Galvez. Ya con lo que diga la doctora, la extermina, la acaba. Xochitl es una persona muy limitada, muy ignorante en temas políticos. No tiene propuestas. Toda su diatriba, toda su perorata, su habladuría, tiene que ver solamente con el tema de que, ¿y qué pasó con esto, Claudia? ¿Y qué pasó con esto, Claudia? ¿Y esto qué, Claudia? ¿Y esto qué, o sea? Ya, necesitamos propuestas. No tiene que, digo, de perdido, darle una forma de seriedad a un debate. No estar con las mismas tonterías de siempre. Ya le sacaron el rollo en el rexamen, el colegio, para que no hable de ello, para que no revictivice una situación tan seria. Entonces, con una candidata tan limitada, tan ignorante, no se puede explicar de otra manera. ¿Cómo es posible que alguien no pueda memorizar, o al menos tener aquí, un rollo de un minuto? Pero, está facilito, un rollo, ya, déjalo que puedas decir o no. Tiene que estar leyendo el mensaje de despedida. ¡Un minuto! Pues, ¿qué será que si le dan una hora? No va a ser nada. Es que pongan tres, cuatro, cinco, pero aquí de fondo se observa una gran voracidad económica por parte de Carla Jombre, que es la presidenta de la Comisión Transitoria de Debates, y, obviamente, doña Lencha. Guadalupe Tadej guarda silencio cómplice en el caso del INE. Es urgente, doctora Claudia Sheinbaum, que si usted gana la elección, que es lo más seguro, no deje que pase mucho tiempo. Dele adelante, dele adelante las reformas que ya están planteadas. Hay que cambiar este INE. No se trata de elegir a consejeras y consejeros afines a Morena, no. No, se trata de que sean imparciales. Con esa narrativa mentirosa de la derecha, no es que ellos quieren que sean puros de Morena. No, queremos ministras y ministros probos, honestos, jueces, que no se vendan al mejor postor. Queremos un Instituto Nacional Electoral que no esté al servicio de partidos políticos, que sean imparciales, que gane el que tenga más votos, que pongan atención a los gastos exorbitantes en campañas negras, campañas sucias, en contra de una candidata, en este caso de Claudia Sheinbaum. Miles y miles de millones gastados a lo pendejo, porque al final ni siquiera hicieron nada, y no han bajado ni un solo punto a Claudia Sheinbaum en las preferencias electorales. Al presidente le hacen lo que el aire a Juárez. Al presidente sí se la pellizcan, ahí sí el presidente es otro boleto, es otro boleto. Y se los ha dicho en su cara. ¿Cuánto gastaron? ¿Cuánto dinero tiraron con presidente narco, narcopresidente? ¿Y qué me han hecho? ¿Todo por qué? Porque el pueblo los conoce perfectamente. Sabe cómo corre el agua y quiénes están financiando todo esto. Entonces, a gastos discrecionales, pues me parece una voracidad tremenda por parte de un INE sesgado, vendido, y lo peor, déjelo vendido, en quebranto al erario público, es decir, a dinero suyo, mío, de nosotros, los mexicanos. Porque de ahí están todos esos sueldos estrafalarios, ofensivos, para quien gana un salario mínimo, y sin embargo, todavía sacan lana para... Otro moderador, otro, más dinero. Y doña Lencha, dormidita, dormidita, pero agarrando billetes a lo maldito, Iber Alejandro. Pues sí, dice, me voy a subir el salario a 500 mil pesos, pero, pues no es ilegal, no me lo estoy robando, ahí estaba, el presupuesto ya estaba. y como el presupuesto ya lo tenía dicho, pues yo también quiero llevarme los 500 mil pesos, bueno, este, por la carga excesiva de trabajo. Dice el presidente, a ver, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron para ayudar a nuestros paisanos? No hicieron nada, Albino, no hicieron absolutamente nada y los expusieron en la conferencia matutina, ¿eh? No se movieron por nuestros paisanos, al contrario, le quieren quitar a 39 mil paisanos, a nuestros hermanos que están en Estados Unidos y que quieren emitir su sufragio en pro de Morena, a 39 mil les dijeron, ¿sabes qué? ¿no? ¿y qué salió a decir el INE, Carla Humphrey? Es que fue un error de comunicación, no se interpretó bien los correos electrónicos, o sea, no sabes nada, ya estás como la ingeniera Xochitl Galvez, cabrón, y se te pagó 500 mil pesos y no sabes utilizar una bendita computadora, a ver, yo ya no le estoy pidiendo a Carla Humphrey que sepa lenguajes de programación, que sepa Cedash, Java, Cobol, no, no, no te estoy pidiendo nada de eso, yo te estoy pidiendo que le permitas a los paisanos que puedan votar, nada más por sus huevos, pues no quieren dejar votar a los paisanos, entonces, ¿para qué cobra un 500 mil, Albino? Yo les cobro 200 mil y les hago mejor trabajo, digo, sí, les cobro 200 y hago el mejor trabajo, te organizo el INE, les hago la comida, también barro ahí el recinto, digo, si a esas vamos, preparación académica, no importa, Albino, puedes hacerte, mire, yo ya no creo ni que tenga la preparatoria terminada esta señora, la que organiza los debates y doña Lencha, pues peor, pero sí son buenos, Albino, la verdad es que son buenos consejeros, son buenos, pero para robar, o sea, les encanta robar, si se habla de una reforma al poder judicial que va a ser muy difícil, va a ser muy tediosa, por supuesto, también se debe hablar de la reforma político-electoral, desde el 2014 Peña Nieto pues puso a sus compadres y aquí estamos viendo los resultados, o sea, tienen tantos años de consejeros y no saben organizar ningún debate, ni uno, Albino, ni uno solo, no pueden permitirle a nuestros paisanos que emitan su sufragio, esa es la calidad del Instituto Nacional Electoral, que qué sugiero, me preguntan los bots, cómo elegir a un moderador imparcial, pues nada más date cuenta, los moderadores, Manuel López Amartín, derechista, no es que yo, no, es que no es lo que tú creas, yo no estoy hablando bajo creencias, Denise Merker, derecha, ahí estuvo interrogando a la doctora Claudia, puede haber catedráticos, Albino, que podrían moderar el debate, también, o sea, alumnos de comunicación de la UNAM, regresados de la UNAM, podría ser, podría ser una opción, ya es muy tarde, ya se contrató, pero son las opciones que hay, no le saben estos del INE, no, es un hecho, se hicieron bolas y ahora también empiezan a hacer de las suyas, que se necesitan tres moderadores, no, pues si con dos ya teníamos suficientes, cabrón, para qué queremos, ahora van a ser cinco contra la doctora Claudia, imagínense. No, pero aparte los quinientos mil fue nada más por la sobrecarga de trabajo, durante todos estos meses del proceso electoral, qué falta de vergüenza, qué falta de ética, caray, de estos consejeros del INE. Así es, Albino, qué te parece si vamos a más información. Vamos, vamos a ver. Híjole, soy portador de malas noticias, pero es que esto que vamos a hablar ya se veía venir.